Sheinbaum nombra a Lázaro Cárdenas Batel como próximo jefe de la oficina de presidencia. Querétaro, primer lugar en atracción de inversión extranjera directa en 2024. Estas son las noticias al momento en este jueves 11 de julio. Sheinbaum nombra a Lázaro Cárdenas Batel como próximo jefe de la oficina de presidencia. La designación del nieto del presidente Lázaro Cárdenas fue la única que hizo este jueves la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Cárdenas Batel agradeció la designación y dijo, será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado de México, por lo que su gestión puede significar para el país y las mujeres algo bueno. Claudia Sheinbaum apuesta por los trenes, confirma el México Querétaro. La presidenta electa de México anunció que su gobierno continuará con la construcción de trenes de pasajeros con 3.000 nuevos kilómetros de vías férreas. Dijo, serán obras insignia de su administración con tres rutas, tren Aifa-Pachuca, tren México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo y el tren México-Querétaro-Guadalajara. Querétaro, primer lugar en atracción de inversión extranjera directa en 2024. De acuerdo con el monitoreo que realiza la Secretaría de Economía, del 1 de enero al 30 de junio del 2024, el sector privado realizó 143 anuncios públicos, con una expectativa de inversión extranjera de 45.464 millones de dólares. De estas, Querétaro atraerá el 14% de ellas. Alista en el arranque de operaciones del nuevo centro de mando policial. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, informó que antes de que termine julio, es posible que se ponga en operación la segunda parte del Complejo de Seguridad del Gobierno del Estado, el cual corresponde al centro de mando de la Policía Estatal, mismo que se encuentra en su última etapa de construcción sobre paseo 5 de febrero. Entrega a municipio de Querétaro 15 toneladas de maíz a productores del campo. Para esta entrega, destinó un presupuesto de 2 millones de pesos para 15 toneladas de semillas de maíz criollos y 4.600 raquetas de nopal, todo ello en apoyo a 784 productores agrícolas de 45 comunidades rurales. Esta cápsula fue presentada por Supraterra, proyectos inmobiliarios de primer nivel. Construimos espacios para vivir bien.